¿Qué pasa, manes? Hola, muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos al segundo vídeo de los mejores 50 jugadores de FIFA 16. Madre mía, EA Sports nos sigue soltando miguitas de pan, nos sigue diciendo de 10 en 10 los jugadores que van siendo los top, los que todo el mundo usará o no. Bueno, ya veremos, serán estadísticamente por números los mejores, pero luego ya sabéis que los clásicos chetaos, hay los Aubameyang, los Martins, los jugadores así, Salseros, Ibarbo, Dumbia, esta gente mágica que nos deleita en el FIFA, seguirán siendo los top gama. Pero bueno, por números vamos a seguir dando caña. Antes, un inciso, si no visteis el anterior capítulo, os estará apareciendo ahora mismo por la pantalla. Y también quiero recordaros que ayer por la noche hicimos el directo de la Kini Elopi con Pollo Zeta y Rub. YouTube, si lo queréis ver, ya sabéis que salió un poco mal el tema de que YouTube iba como a la mierda y toda la movida, pero bueno, ahí lo tenéis por si queréis verlo y ir hoy por la tarde a echar la quiniela o mañana por la mañana y jugar con nosotros a ver si nos hacemos todos millonarios. Dicho esto, ya no me enrollo más. Y vamos con el número 40, con el jugador número 40 que es Piqué, Piquenbauer, Piquetón, todo la polla, todo el guaca guaca. Ojo, suben un punto a la media de Piqué, ¿vale? Respecto a FIFA 15, le bajan dos puntos de ritmo, le mantienen el disparo, le suben, le bajan dos puntos el pase, le mantienen el dribbling, le mantienen la defensa, le mantienen el físico, pero suben un punto de media. Yo no entiendo muy bien esto, no tiene mucho sentido, pero ahí está, no creo que sea de los que más utilicemos. Y bueno, pues hielo que hay, ¿no? Hielo que hay. Siguiente, Matt Hummels, jugador de Borussia Dortmund, le mantiene la media con 86, le bajan dos puntinos el ritmo, le bajan un punto el tiro, le bajan un punto el pase, le bajan un punto el regate, le mantienen la defensa y le bajan un punto el físico, pero le mantienen la media. Bueno, será uno de los centrales que, bueno, no creo que sea el que más se use en alemanes, se usarán, pienso yo, Boateng Hinaldo, pienso yo, habrá que ver cómo sale Boateng, pero bueno, en principio ahí tenéis a Matt Hummels, que bueno, con high en ataque y medio en defensa, pues será un central de estos que estirarán para arriba como la Virgen. El siguiente, Sweeney Tiger, con el transfer ahí al Manchester United, será uno de esos mágicos de la Premier, con 52 de ritmo, ojo al bajón que le meten en el ritmo, le bajan nueve puntos de ritmo, le bajan dos puntos de disparo, le bajan un punto en el pase, le bajan tres puntos el regate, dos puntos la defensa y dos puntos el físico, y le bajan dos puntos la media. Y allá, pues, ponen a Sweeney Tiger como que está un poquitín ya en declive, bajando ya el pistón desde que se va del Bayern Múnich, y bueno, yo creo que será un jugador que, bueno, estará bien para el medio del campo, pero con ese ritmo va a ser muy poco utilizado, o sea, va a ser un jugador que la va a mover y que la va a petardear duro, pero el ritmo como sea, el ritmo lo que predomine, no creo yo que sea de esos que sean más utilizables o más utilizados dentro de, bueno, para un alemán o tal, bueno, eso sí, pero ahí andará, porque además con los tres de pie malo y tres de regate, tampoco, evidentemente nos van a poner cuatro, pero cuatro de pie malo a lo mejor para poder pegar un poco con ambas piernas, nada, ahí está Sweeney Tiger con ese downgrade. Siguiente, Marquito Royce, ahí veis la foto con el antifaz, es ahí la que sale en Footwith, por eso la puse, así que ahí lo tenéis, todo travelo. Analicemos, baja un punto el ritmo de Marquito Royce, baja dos puntos el disparo, baja, sube un punto el pase, mantiene el regate, suben la defensa de seis puntos ahí con toda su polla y bajan un punto el físico, le mantienen la media, bueno, no creo que se note mucho ese puntín de ritmo, va a ser uno de los clave dentro de la Bundes, ya sabéis que medio izquierda dentro de este FIFA se usaban, o en los Riberis, principalmente, evidentemente cada uno puede utilizar a quienes salgan los huevos, pero eran los dos más utilizados, al menos en mi caso, y bueno, mantiene la media, va a ser con cuatro de skill y cuatro de pie malo, pues uno de los clave dentro de la Bundes y dentro de los alemanes, y bueno, pues seguirá siendo un chetao, espero, dentro del FIFA 16. El siguiente, John motherfucking Wayne Rooney, le mantiene la media, 86, le bajan un punto el ritmo, le bajan un punto el disparo, le bajan un punto el pase, le bajan dos puntos el regate, le suben tres puntos en defensa y le mantienen el físico. Más o menos sigue como el año pasado, cuatro de pie malo y tres de disparo, alto en defensa y medio en ataque, y bueno, seguirá siendo delantero-centro, pero yo creo que la posición de él, la que más utilizamos todos, es de segundo delantero o de MCO de media punta, ¿no? De medio centro ofensivo, por esa zona, porque puede meterte buenos balones con el 81 de pase, o en este caso de FIFA 15, 82, y para la petardeala, pues la pega muy, muy bien, eso sí que lo hace de puta madre, motherfucking Wayne Rooney con esa cabeza ahí de huevo. El siguiente, Arturito Vidal, que se va del, de la Juve para el Bayern Múnich, ahí ya veis la carta transfer del FIFA 15, y le suben un puntín la media, ¿de acuerdo? Cuatro de pie malo y tres de regate, yo me suena que tenía cuatro de regate este FIFA, pero igual estoy flipando, ¿eh? Igual estoy flipando, porque estoy hablando un poco de memoria, pero creo que tenía cuatro, pero si me lo podéis confirmar en comentarios, lo agradecería. Le suben un punto a la media, lo que hablamos, le bajan dos puntos el ritmo, le suben un puntín el disparo, le mantienen el pase, le mantienen el regate, le bajan dos puntos de defensa y le mantienen el físico, pero la media sube, así que bueno, yo no sé, no creo que compense lo que baja con lo que sube, pero según EA, la media sube un punto porque le sale de todo el rabo y punto, ¿no? Así que bueno, ahí vais a tener Arturo Vidal, seguramente sea uno de los más utilizados dentro de bundes o de híbridas con chilenos o lo que sea, porque ya veis que ese 77 de ritmo, ese 83 de defensa, ese 83 de físico, está súper equilibrado, Arturo Vidal es, bueno, una bestia, así que bueno, yo creo que va a ser de los más utilizados, aparte que mola pela Arturo Vidal, está muy hard, tú de la cabeza mola bastante. El siguiente, Thomas Muller, veis que le mantiene la media, sobre todo destacar el cambio de posición de medio derecha a CF, que CF si no me equivoco puede ser media punta o algo así, ¿no? O centro del campo o algo así, bueno, la cuestión que vamos a poder modificarlo dentro de la posición de delantero, media punta, tal, que en este FIFA solo lo podemos hacer con los ifos, y por tal que iban sacando que era en delantero centro y daba la vida. Analizando, bajan cuatro puntos el ritmo de Tomasín, 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 le mantienen el disparo, le bajan el pase, le bajan el regate, le mantienen la defensa y le mantienen el físico, y le mantienen la media. Sigue con tres estrellas de skill, que bueno, eso ya sabéis que hay una putada para Tomasín, pero bueno, y lo que hay. Y cuatro de Piemalu, que la pega bastante, bastante bien, así que yo creo que será bastante utilizable, pero bueno, sobre todo si el tema del cambio de posición, que es lo que más se echaba de menos en Muller, porque de medio derecha no lo ponéis, tenéis a Belarabi, tenéis a Robben, tenéis a Hugo Millán, tenéis a muchísimos mejores que él, porque en banda siempre busquéis evidentemente más la velocidad, aunque yo lo utilizaba bastante, lo utilizaba fuera de posición incluso, porque de delantero la reventaba, y es buenísimo, buenísimo. Siguiente, Karim motherfucking Benzema, le suben un punto la media, pero ahora vamos a echar un vistazo, le bajan un punto el ritmo, le mantienen el disparo, le mantienen el pase, le bajan un punto el regate, le suben, no, le bajan ocho puntos la defensa, y le mantienen el físico, pero sube un punto la media. Sigue con cuatro y cuatro, en estrellas de ataque y de, o sea, en estrellas de Piemalu y de regate, y tiene bajo la actitud defensiva y media al atacante. Yo echaría falta que tuviese la alta al atacante, pero bueno, y es lo que hay, ¿no? No entiendo por qué suben un punto de, un punto de, de media, porque bajen todos los stats, si no me equivoco, bajen todos los stats, menos, menos el pase y el físico que los mantienen, bueno, y el disparo. Así que no sé, no sé por qué suben un punto la media, no entiendo muy bien esto del FIFA. El siguiente, Thibaut Courtois, será uno de los porteros cheto por honor en FIFA 16, en la Barclays, tiene exactamente los mismos stats que en FIFA 15, y bueno, salvo que empiecen a ser ifsif y todo eso, va a ser seguramente, entre él y De Gea, estará la tostada del mejor portero de la Premier, pienso, ¿eh? Y el último, este sí que me presta a mí, este sí que se va a sacar todo el rabo, Polsito Pogba, dos puntos arriba la media, le mantienen el ritmo, le suben un punto el disparo, le suben dos puntos el pase, le suben un punto el regate, le suben un punto la defensa, y le mantienen el 88 de físico, que ahí es nada. Medio centro con 4 de skills y 4 de pie malo, uno de los chetaos, sin duda, dentro del medio campo del FIFA 16, casi seguro, o sea, tanto para híbridas con franceses, como para Serie A, será increíble, será la hostia, va a ser, yo creo que va a ser, el medio centro total, el Jaya Touré de este FIFA, más o menos, será Pogba, porque esas 4 de skills, además, le dan mucha versatilidad, a la hora de sacar el balón, haciendo gambeteos sanos, por el medio del campo. Y nada chicos, estos son los que nos soltaron ayer, hoy vuelven a soltar más, y ya sabéis que como estoy currando por la tarde, pues no puedo hacer ni directos, ni editar, ni nada, entonces lo voy haciendo al día siguiente, pero bueno, espero que os guste, y que también, pues escuchéis mi opinión, porque creo que, bueno, pues puede ser bastante interesante, ¿no? Dicho esto, os recuerdo que podéis dejar vuestra suscripción, aquí abajo, tenéis un botón de suscribirse, o suscribís, que ya estamos casi 4.000, debemos de estar a 3, 2, 1, de los 4.000 millones de suscriptores, si dejáis vuestro like, y vuestro comentario, pues hablando de quienes creéis que serán los próximos, qué opináis de estos, qué opináis de los anteriores, recordad que tenéis el anterior top, del 50 al 41, y la quinielopi, que os recomiendo que la veáis, porque el directo estuvo muy divertido, además hay algo de, de mujerío por ahí, también alguna foto de algún futbolista, alguna mujer de algún futbolista y tal, chicos, bienvenidos, 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 no, que yo ya me piro, voy a currar, un abrazo, chao. guaje, 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 dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria, de mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, pero en el corazón Asturias, siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón, all in, all in, siente la eterna pasión, hoy juego al esporte y me la suda, si me falta Dios, guaje, 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 como es tío, guaje, 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 pero me faltas tú, eterno te llora Gijón, pero me faltas tú, eterno te llora Gijón, unido por tu fuego, humanidad y profesión, porque no seré uno más del montón, especial y amado, esto va por ti amigo, eterno preciado.